Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 15 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 38, con el título. Lo que le damos a Dios debe estar a la altura de su gloria y dignidad. Vamos a ver cómo el rey Salomón completa la edificación del templo de Dios. Dice la palabra empezando en el versículo 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo, cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo, dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos ojos de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años. Vimos en los pasajes anteriores cómo Salomón se comprometió a edificarle un templo a Dios. Algo que su padre David no pudo hacer, que no pudo lograr en su vida, pero que Salomón, como su hijo, se compromete a hacerlo, a lograrlo. Y vemos cómo después de siete años, un trabajo arduo, utilizando la mano de obra de miles, de diez mil y más hombres, hombres, logra completar la construcción del templo. Vemos en el pasaje de hoy, que es bueno, el pasaje de ayer, terminaron la estructura externa, y el pasaje de hoy se enfoca en lo interno, en cómo el rey Salomón usa materiales finos, como madera de ciprés y de olivo, y se enfoca en cada detalle más mínimo de la decoración, de adornar de una forma digna, de la gloria y honra y majestad y dignidad de Dios, todo lo que está dentro del templo. Y vemos, hermanos, escuchando aquí la descripción, que se parece al tabernáculo. El tabernáculo estaba el lugar santo, y luego el lugar santísimo. El lugar santo era dos veces más largo que el lugar santísimo. Era un rectángulo, y el lugar santísimo era un cubo perfecto. Vemos aquí los detalles de la madera que usó el rey Salomón para cavar la parte interior del lugar santo y del lugar santísimo. Y además se habla de un metal precioso, el oro. Todo por dentro fue cubierto totalmente de oro puro, oro purísimo, dice aquí. El rey Salomón está diciendo, como él dijo anteriormente, Los cielos de los cielos no son capaces de contener la gloria de Dios. Dios no habita en los cielos más extensos. ¿Cómo puede Dios habitar en un edificio, en un templo que yo voy a construir? Él entendía cuán glorioso y digno era Dios. Y quería que cada detalle estuviera a la altura de su gloria y majestad. Y todo está en cubierto de oro. Dios es digno, es un rey, es rey eterno. Así que vemos cómo Salomón se enfoca en cada detalle de la construcción. Y luego hablando del lugar santísimo, vemos aquí empezando del versículo 23, que Salomón, él pone querubines dentro del lugar santísimo, completamente cubiertos de oro. Ahora, ¿qué representan los querubines? Nosotros sabemos, hermanos, que en el arca del pacto había dos querubines con sus alas así, que se tocaban, mirando hacia el centro, hacia el arca del pacto, donde pues era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Vamos a decir que era el lugar donde habitaba Dios. Hermanos, ¿qué es lo que yo siento al leer este pasaje? Que Salomón hizo todo lo que él pudo, humanamente hablando, dio lo mejor de él y lo mejor de la humanidad para construirle este templo a Dios. Hermanos, sabemos muy bien que hasta este templo mismo también fue completamente destruido antes del cautiverio a Babilonia. Lo mejor que puede ofrecer el ser humano, hermanos, para tratar de alcanzar la gloria de Dios, tristemente no es suficiente. Y sí, me imagino que las personas después de completar esta obra se quedaron tan impresionados. ¡Guau! ¡Qué glorioso! ¡Qué hermoso! Pero hasta ese templo fue derribado. Estos querubines, hermanos, nos llevan al libro de Génesis. No sé si se acuerdan. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso a dos querubines en el cuarto de Edén para que Adán y Eva no pudieran regresar y tomar el fruto de la vida. Los querubines representan, hermanos, la santidad de Dios. Nosotros por ser pecadores estamos separados de Dios. Y no importa cuánto nos esforcemos para edificar algo hermoso, para vivir vidas justas y santas ante Dios, nosotros en nuestras propias fuerzas nunca podremos derribar esa separación que existe entre el Dios Santo y nosotros, que somos seres humanos, pecadores. Cada vez que el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación, tenía que traer sangre, tenía que rociar sangre en el arca del pacto para poder entrar a la presencia de Dios. Y estos querubines que están dentro del lugar santísimo nos recuerdan de que ningún esfuerzo humano nos podrá reconciliar a Dios. La única manera prescrita por Dios en la cual podemos nosotros acercarnos a través de un sacrificio. Tenemos que derramar sangre para entrar a la presencia de Dios. No hay ninguna cosa que poseemos que podrá pagar. Tenemos que pagar con nuestras vidas para estar reconciliados con Dios. Y hermanos, gracias a Cristo Jesús, que fue el sacrificio perfecto por su sangre, nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo. Más bien, nosotros somos ahora el templo. Nosotros somos el templo donde mora Dios, donde mora su Espíritu Santo y nos hace dignos de tener esta relación con Dios. Lo mejor del hombre no puede llegar a la altura de la gloria y dignidad de Dios. Necesitamos un Salvador que derrama su sangre por nosotros en nuestro lugar, que paga el precio que solamente Dios es capaz de pagar para reconciliarnos a Él. Y a nosotros ahora nos hace templos del Dios viviente. Así que hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oremos y meditemos en la palabra. Sí, el templo de Salomón fue algo elegante, algo glorioso, algo maravilloso. Pero ninguna obra humana, hermanos, es capaz de ayudarnos a alcanzar a Dios en su gloria. Hemos pecado y estamos destituidos, privados, alejados, completamente desconectados de la gloria de Dios. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Necesitamos a un Salvador que derramó su sangre para darnos entrada al trono de gracia. Gracias a Cristo Jesús. Nosotros ahora somos un templo aún más glorioso que el templo de Salomón. Nosotros somos el templo de Dios viviente donde mora su Espíritu Santo. Gracias a Cristo Jesús por su gracia y merecida por la fe. Entreguémosle a Dios, hermanos, lo mejor que nosotros tenemos para ofrecerle. Pero sabiendo que no es el valor intrínseco de nosotros o lo que nosotros le ofrecemos a Dios, sino que es Jesucristo el que hace que todo lo que podamos ofrecerle a Dios sea de agrado a nuestro Padre Celestial. Le doy gracias a Dios por Cristo Jesús y que ahora en Cristo nosotros somos ese templo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Que los bendiga, amada iglesia hispana. Gracias.